Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ahora es momento de conocer las principales informaciones en el ámbito internacional. Veamos el resumen que nos presenta Scarlett Wichardo. Familiares de los 17 exmilitares detenidos en Haití desde hace tres años por su supuesta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse protestaron frente a la sede de las oficinas de la ONU para pedir que se haga justicia y se visibilicen las supuestas malas situaciones carcelarias en las que se encuentran sus seres queridos. Los parientes de los mercenarios colombianos estuvieron recolectando donaciones para continuar apoyando a los detenidos y planear un viaje humanitario para evaluar sus estados de salud y llevarles alimentos y medicinas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el COVID-19 sigue causando un promedio de 1.700 muertes a la semana en todo el mundo, por lo que exhortó a la población de riesgo a seguir vacunándose contra la enfermedad. Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pesar de estas muertes, los datos muestran que la cobertura de la vacunación disminuyó entre los trabajadores de la salud y las personas mayores de 60 años, dos de los grupos de mayor riesgo. En México fue encontrada sin vida una joven de 23 años que desapareció el pasado domingo tras abordar un taxi de la aplicación Didi. De acuerdo con lo informado por las autoridades, Paola Andrea Bañuelos Flores fue encontrada con la misma vestimenta con la que fue vista por última vez al salir de un bar durante la madrugada del lunes 8 de julio y el cuerpo tenía huellas de violencia, pero aún se desconoce la causa de su muerte. Las autoridades australianas investigan la matanza ilegal de al menos 65 canguros encontrados baleados o embestidos por un vehículo a finales de junio. Los animales fueron encontrados repartidos en aproximadamente 190 hectáreas de terreno y todos habían sufrido heridas fatales y lesiones traumáticas. Finalizamos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro dijo que el país decidirá guerra o paz en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en las que el jefe de Estado, quien competirá contra nueve aspirantes de distintos sectores opositores, buscará un tercer mandato consecutivo. La campaña presidencial completó una primera semana cargada de mítines masivos, así como de acusaciones sobre ventajismo y supuestos planes violentos. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.